de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAC deberá acudir a la situación de primera declaración por un supuesto caso de anomalías en su contratación en el Ministerio Público. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Gustavo Bonilla, tendrá que acudir a la situación de primera declaración por un supuesto caso de anomalías en su contratación en el Ministerio Público, esto durante la gestión de Telma Aldana como fiscal general. Después que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones rechazara un amparo definitivo, con el cual se buscaba frenar las citaciones al juzgado décimo de primera instancia penal, el cual conoce el caso. El profesional ha interpuesto diversas acciones para evitar su comparecencia ante la judicatura dirigida por Víctor Cruz, quien recientemente ordenó la activación de la Alerta Roja Internacional en contra de la exfiscal general y excandidata presidencial por el partido Semilla, esto por el mismo hecho. De acuerdo con las pesquisas preliminares de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Bonilla fue beneficiado por Aldana con un contrato, esto como docente de la unidad de capacitación del Ministerio Público. Sin embargo, se habrían cometido diversas irregularidades en la suscripción del documento, el cual, según se dio a conocer, fue modificado en distintas oportunidades. Por otra parte, de acuerdo con el ente investigador, el decano no habría cumplido con las atribuciones contenidas en el contrato. Producto de su contratación, Bonilla se habría beneficiado con más de 253 mil quetzales, según el portal de Guatecompras. Por este caso, el 18 de marzo pasado se giró una orden de captura contra la ex jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, a quien se les indica de los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria.